Buenos días críos suscriptores, el día de hoy tenemos un video muy especial que es de cocina, vamos a preparar lo que es los ingredientes que lleva la carne asada y para hacer enchiladas también, eso es de una venta, entonces nosotros lo vamos a preparar en el parque de aquí vamos a leerlo todos nosotros ahora nos van a acompañar tres integrantes en el canal la estarán viendo muy seguido porque de ahora en adelante se van a presentar si no es posible si así es, ellas son unas invitadas que van a estar con nosotros y pues nos van a enseñar como dijo ahí mi hermana a preparar lo que es el churrasco y unas enchiladas bueno entonces patojas ustedes van a ser las ayudantes ahí nosotros ahora vamos a alcanzarlas todas porque no sabemos por qué no saben cocinar vamos a presentar las nuevas integrantes ajá invítelas ahí para que puedan pasar es mi invitada porque están las con las demás apuesta ya la conozco ella es mi mamá y pues ella va a estar ahí enseñándoles a ustedes a cocinar dale dale ahora se cocina los deliciosos churrasos ahí no quieren aparecer las segundas integrantes bien buenos días ahí se encuentran la ella es mi tía Ludie ella también nos va a mostrar como se hace la carne asada bueno los ingredientes ajá que llevan ahí hoy van a aprender a hacer el churrasco el churrasco bien ahí habló mi tía Ludie y pues la tercera invitada ella es Migdalia pero la vamos a llamar como Miki así le vamos a decir Miki ella también les va a enseñar a ir a estas patojas a cocinar porque ella es la que sabe todas las recetas ella es la que sabe las recetas entonces vamos a empezar vamos a iniciar si hace gran cuchillo que pone palabra para lanzar la rosa si para lanzar la rosa nosotros lo vamos a campañar ahora nos vamos a lanzar la rosa vamos a preparar lo que lleva la carne si esto va a ser el cilantro vamos a hacer los ajos vamos a hacerlos vamos a preparar los ajos cebollas ajos dijo una sacolla cebollas ajos y Miki que estas preparando los el ejote para hacer el conejote tostadas de verdura ah para las tostadas de verdura ah para las tostadas de verdura y para la instalada que van a hacer la demás ah bueno y a las patojas que les pusieron a hacer ahí pues a cortar aquí el whisky como fue esto por cierto costísimo por cierto no va a dejar un bicicleto chiquito ahí ah bueno es un truco es un secreto es un secreto enséñalo ahí Melan es para que no me quede ligosa la mano no para que se me quede ligosa les a Hess si ves también la Mayas prendiólo tä ahí está a mí también me van a enseñar y mi tía Luy es práctica para hacer ella es chef internacional a mí las lombrices me van a alborotar con ese señor esto es para la tarde a las 4 he escuchado que se escucha un poquito de este atrás aquí allá al lado hay una bloquera que no se escucha de ese rollo disculpan pero no sabían que iba a escuchar si eso quizá pues les aburra a ustedes pero les pedimos que nos disculpen como dijo Melan pronto lo van a quitar es cierto para seguir mostrando Melan ya se cansa muy bien que es lo que hay ahí en el hay cilantro cebolla y ajo y le vamos a poner pimiento todo eso ya estaba lavado no vayan a pensar que no sea lavado todo ya estaba preparado aquí son higiénicos pero vamos a licuarlo muy bien para licuarlo le vamos a echar y le vamos a poner 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 y luego la Jai te va y luego la Jai te va y luego la Jai te va Vamos a ver cómo va Nayeli ahí con los disquiles. ¡Ah, Emi! ¡Vaya Emi! ¿Quién terminó primero? Terminó y ahorita terminó el fin. ¡Ay Dios! Lo comenzó grande y lo dejó chiquitillo. A ver, ¿y Miki? ¿Cuánto ya lleva? ¿Pero tu trabajo tuyo ahí qué es? Es de poder quitarle esa, a mi tía, cuando se va a quitar, entonces es de listo para quitarse. ¿Y se ve mal? Sí pues, tienen que quitarse. Ahí. ¿Y el whiskyl que están ahí pelando las patrojas, para qué lo utilizan ese, para la ensalada? Sí, para hacer la ensalada. Ah, bueno. ¿Ensalada de qué? ¿Ensalada de rusa? ¿Ensalada de rusa? La cusa le dicen en ti, que lo quiero acompañe y comer con la carne. Sí, está con la carne. ¿Pero ya bien asado? Sí. ¿Pero ya bien asado? Sí. ¿Así bien? Muy bien, ahora vamos a ver cómo quedó ya la mezcla. ¿Esta es para la carne? Sí. Ah, esa es la... Ajá. Ahora le vamos a poner tomillo. Se le pone todo, pero como es algo, entonces le vamos a poner un poco de eso. Laurelio. Laurelio. Tomillo y laurelio. Tomillo y laurelio. Muy bien. ¿Qué más? Lleva hierbabuena también, pero se los extravió a la hierbabuena. No quería salir. Lleva hierbabuena ahí. Lleva hierbabuena también, pero se los extravió a la hierbabuena. No quería salir. Z dreaded. Huele eso de rico, como de morota. Ya huele la vez. Mieta huele de rico. De verdad, cómo huele de rico. ¿Qué cosa la…? E was la amłęsia… Ah. Que tiene el lombriz cojí ¿sí? Buen trabajo. ¿Pruében? ¡Aprueben! Ahí va Mélani, pues a probar algo. Ay, qué rica. Lleva bastante sal porque como ahí le echan . La es… Sí, pues. Está bien rico. se había desaparecido y esperes a probarlo ya con la carne a ver que se siente más rico para que les conoce toda la carne esto le echan bastante a la rodilla esto también ahí van a ir a lavar la hierbabuena se lo repito tiene tomillo, laurel, sal y ahorita le van a echar la hierbabuena y consomé, saborino la naranja es para sazonar para que se ponga suave para que esté jugosa la carne muy bien, ahí están ellas si ustedes quieren preparar ya saben en los siguientes videos vamos a estar llevándoles también lo demás que faltan muchas cosas para seguir con la preparación un poquito de cominos cominos, pimienta y clavos y clavos, muy bien todas las naranjas y vamos a preparar para cuántas personas aproximadamente 10 libras para 10 libras de carne aproximadamente como para 25 personas para 25 personas muy bien entonces ustedes pueden hacer ahí la cuenta que es para 25 personas la receta que se está haciendo aquí entonces los invitamos a que puedan ver el otro video ya que en el otro video vamos a estar llevando a cabo ya lo que es lo que se le va a echar ya la carne les invitamos que puedan seguir viendo ya el segundo video que va a estar seguido en breve gracias 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 gracias